Estamos con personal trainer, Toco, y coach internacional, Toco Fitnet, que ayer se realizó el primer simposio... No, lanzamiento de prensa. El primer Expo Fitnet en resistencia. El lanzamiento para la Expo Fitnet. Ah, el lanzamiento. Estuvo un intendente también. Sí. Estuve viendo todos los videos. Bueno, hola Toco, buen día. Buen día. Estamos hablando. ¿Para qué se hace este lanzamiento y qué va a ser la Expo Fitnet? ¿En qué va a consistir? Bueno, en realidad este es el octavo año donde se hace el campeonato nacional de físico, culturismo y fitness en resistencia. Sí. Y con mi socia estuvimos hablando de siempre hacer algo juntas y como yo soy todo lo saludable, dijimos de armar una Expo donde haya capacitaciones, donde uno haya profesionales que estén a la altura, que puedan enseñar ciertas cosas a otros profesionales, deportistas amateur o gente que quiera saber cómo entrenar. Por ahí hay gente que entrena sola y que se pasa mucho mirando las redes y copia y eso a veces no es para tu persona. Claro. O sea que cada persona tiene su tipo de entrenamiento. Puede ser hasta contraproducente porque podría sobrecargarte con un entrenamiento que no es acorde a tu... Aparte de las patologías que vos tenés dormidas, hay muchas cosas, por ejemplo, como un aneurisma, como un ACV, con millones de cosas que vos la tenés guardada, que se puede despertar en un exceso de entrenamiento. Claro. Porque si no estuviste bien nutrido, no estás bien hidratado, no estás bien descansado, todo eso influye en el entrenamiento. Entonces, mirando desde esa perspectiva, que hay mucha información cruzada por el exceso de redes que tenemos en estos momentos, armamos esta expo y tenemos el apoyo de la FAMEDEC, que es la Federación de Medicina del Deporte a nivel nacional. Nos apoya los dos ministerios de Deporte, tanto del Chaco como de Corrientes. Y nos apoya CAMECH y también la CAME y FAPASA. Todos son... ¿Por qué? Porque el empresario también necesita tratar de que la gente, que se movilice esto un poco, de tener hábitos saludables. Dentro de los trabajos, crear hábitos saludables. ¿Para qué? Para tener una población más sana, tener menos riesgos de trabajo, menos faltas en el trabajo. Exacto. Y aparte, me imagino que rendís más en el laburo. Totalmente. En el laburo rendís un poco más haciendo todo esto. ¿Y en Corrientes se va a hacer también? Sí, vamos a hacer el lanzamiento de prensa en Corrientes también, más o menos en 15 días, por ahí. Claro. Bueno, y ahora vamos a preguntarle, tocó algunas cosas que le estaba preguntando ya Horacio acá. Y vos te referías al entrenamiento, ¿cómo vos diferencias, por ejemplo, el entrenamiento de una persona de 20? Porque me imagino que la de 20 entrena de una manera, la de 30 de otra 40 y así, ¿no? ¿Cómo se diferencia? ¿Qué necesitas vos como para decir, yo voy a ser la personal trainer y le voy a manejar a esta persona para hacer determinado trabajo? Bueno, si te hablo desde lo profesional, primero te hago una entrevista, la cual te pregunto cómo vivís, cuál es tu trabajo, cuántas horas dormís, qué comes, qué tomás. Todo eso influye en lo que hoy es tu trabajo, cuántas horas dormís, qué comes, qué tomás. Ajo, cuántas horas dormís, qué comes, qué tomás. De acuerdo a eso, vemos que me pedís vos como resultado y yo voy adaptando tu entrenamiento. De acuerdo a eso, para que vos siempre sigas estando saludable y tratar de darte lo mejor y buscar tu mejor versión. Primero por dentro, María, porque por fuera viene después. Primero hay que tratar de adentro, porque el problema está adentro nuestro. El exceso de grasa, el exceso de colesterol, no tomar agua, porque el no tomar agua, exacto, no tomar agua hace que nuestros órganos vitales estén colapsados. A veces las enfermedades es por solamente no tomar agua. Y está estudiado, no lo digo yo, viste que acabo de venir del simposio de actualizaciones y se habló mucho de la hidratación, también mucho de la parte emocional. Nuestro cuerpo es 70% agua, así que tenemos que... ¿Y las emociones juegan también a la hora de...? Totalmente. En uno de los congresos mostraban los estudios, uno de estos médicos que se dedican a hacer los estudios, a unos jugadores. Sí. Y se le elevó 300 de triglicéridos de un día para el otro y entonces interviene el psicólogo del deporte y le pregunta qué le había pasado y el jugador se había estado... se separa de su mujer, hubo un problema, ¿no? Sí. Entonces él estaba... el estrés no se le notaba por fuera ni nada, tampoco él estaba triste porque esa era su profesión. Sí. Pero en los estudios sale porque no rendía el jugador. Claro. ¿Qué pasa? Le hacen el seguimiento y a las dos semanas vuelve a estar bien con la mujer el psicólogo le dice, hagámosle todos los... Te va a ayudar a que vos puedas llegar al objetivo. Sí. Son tres círculos, María. Bien. Ahora te pregunto, el exceso pregunta, por ejemplo, dormir ocho horas mínimo y si dormís más horas, ¿qué pasa? También los excesos no son buenos. Ningún exceso es bueno, sobre todo... acá nosotros tenemos ritmo circadiano. ¿Qué es eso? Los ritmos circadianos se rigen a través del sol. Por eso nuestra melanina va bajando a medida que va escondiéndose el sol. Sí. ¿Entendés? Por eso uno cuando va oscureciendo empieza a tener sueño. Claro. Porque tenemos que ir a dormir. Bien. No es lo mismo dormir de día que dormir de noche. Tenemos que tratar de vivir sin la luz artificial. O si vos vivís, por ejemplo, vos te levantás, ¿qué es lo mejor que hay para los huesitos? La vitamina D del sol. Pero el horario tiene que ser desde que te levantás al sol hasta antes de las nueve de la mañana y sin protector solar y sin anteojos de sol. ¿Escuchaste, Gachi? Sí. No, pues digo, hay quienes viven de noche. Pero quería preguntarte, Toco, sobre tu preparación, la preparación en general de los personal trainer. ¿Hay alguna materia respecto, puntual, sobre la motivación? El hecho de motivar, estimular al alumno. Totalmente. Para el entrenamiento. Bueno, María es una de las que sabe. Porque primero para eso se lee. Por eso sí, el profesional, hay de todo. Y cada uno elige, porque yo creo que de acuerdo a cómo uno es en su vida, cómo tiene, qué le queda más cerca. A veces uno elige lo más cerca que tiene en su casa. Todo eso juega también en contra, vamos a decir, a la hora de que vos quieras elegir un buen profesional. Pero vos tenés que tener en cuenta siempre, ver qué le pasa a tu cliente. Conocerlo. Entonces, la única manera es primero hacerle una encuesta. Por eso se hace la entrevista. Yo, profesionalmente, una entrevista. Por eso le pregunto cómo vive, bastante larga, a veces, hasta tres horas creo que estuvimos. Sí, tres horas. Tres horas estuvimos con María Mercado. Claro, según el paciente. Totalmente. ¿Por qué yo ya se lo trae? Porque ahora va a decir tres horas porque le acuerda al paciente. Sí, claro, hay algunos que tienen... No, pero generalmente dura mucho la entrevista porque te pregunta todo. Mínimo son dos horas. Mínimo dos. Pero yo me tengo que... Yo, para hacer un buen trabajo, necesito conocer a mi cliente. No hay otra manera. Y después en el día a día, estás bien, qué tal te fue. Es el día a día. Y estar todo el día con el cliente. Todo el día, hacerle un recordatorio, que tome agua y que coma saludable. El laburo. Así como el, ¿viste? Todo el tiempo. El pajarito carpintero. Que esté derecha, que esté derecha, que todas estas cosas. Que uno a veces no se da cuenta. Y, bueno, ya hay doscientas mil preguntas. Le prometo que la voy a invitar a Tocos con más tiempo, un día que Tocos pueda, porque realmente labura y mucho. Pero la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Hay que entrenar todos los días, dice Clara? ¿Hay que entrenar todos los días o de golpe dos, tres veces por semana? Y segundo, la otra pregunta de Clara. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia entre copiar de Pinterest, la gimnasia, el abdominal y el de pierna? Y decir, no sirve. No. No sirve. No, porque hay que planificarte para cada uno. Y que cada cuerpo necesita determinada... Totalmente, cada cuerpo. ¿Por qué? Porque yo sé que vos tenés que arrancar con muy... ¿Cuánto arrancamos con vos, María? 20 minutos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque te faltaba oxígeno, se elevaban tus pulsaciones. Por eso el profesional tiene que estar a la altura del cliente. Del cliente, exacto. El profesional hoy tiene que estar capacitado a saber qué es un electro, qué son los análisis de sangre, cuáles son los valores. Todo eso tenemos que manejar nosotros. ¿Qué es una placa de columna? Porque de pronto yo, viste, que tengo gente que tiene lesiones, tiene cirugías de columna. Yo tengo que saber qué le voy a dar a mi cliente. Claro. Porque yo también tengo una responsabilidad civil. Sí. Entonces, acá, las capacitaciones es para que uno mismo tenga que hacer bien su trabajo. O sea, hoy ser mejor que ayer. Pero de cada uno, no esperando el aplauso de los demás o la retribución de algo, ¿no? Claro. Debería haber para vos una ley en la legislatura correntina o en el Consejo Deliberante que acompañe esto en los tratamientos de las personas. Hoy hay un alto índice de obesidad también, que también la pandemia dejó más obeso, dejó más enfermo, dejó más hipertenso, dejó sedentarismo, dejó muchas cosas la pandemia. Pero debería acompañar de golpe la legislatura o el Consejo Deliberante en armar algún tipo de proyecto laboral, por ejemplo, para que el trabajador rinda más. Totalmente. En Japón, por ejemplo, creo que ha bajado la cifra millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque en Japón hoy la gente que trabaja todo el día se hicieron caps, y le retiran a los empleados que duerman 20 minutos, porque el estudio de sueño, con 20 minutos de siesta, ya recuperas completamente. Si vos te pasas de la siesta, ya tu cuerpo o tu sueño ya lo toma como que capaz ya sea la noche. Entonces llega la noche y vos, hay tres etapas de sueño. Vos entras en la etapa del sueño, la aliviana, después tenés la profunda. En la etapa profunda del sueño es donde se produce la inmunidad, donde juega el anabolismo, se llama. Hipertensión, todo lo que comas. También tiene que ver que te hayas acostado con el estómago lleno, que hayas tomado alcohol. Claro, todo tiene que ver con todo. Por eso la gente cree que se toma una pastilla y se duerme, ya está. No es así. Siempre va a tener el sueño la primera fase, nunca va a entrar en la segunda. O sea, que si no tenés estos tres círculos de los que vos hablabas, y la alimentación, el sueño y la actividad, eso repercute en vos y en tu rendimiento. Totalmente, totalmente. Y hay veces que si no dormiste bien y vos decís, me voy, otra cosa tiene mucho que ver el contacto con la naturaleza. Sí. Uno a veces, le guste o no le guste, prefiere quedarse a mirar una serie. Hoy está muy de moda toda la serie. Te sentás en una mesa y lo que más se habla son de la última serie que salió. La última serie, sí. De nadie te dice, ¿viste la hermosa, viste los lapachos de la costanera? Nadie te dice eso. Nadie. ¿Viste lo que bajó el río? Nadie te dice eso. No. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar. Sobre todo porque hay otra epidemia importante, además de la obesidad, que es el Alzheimer. El deterioro cognitivo, ya sabes. Sí. Entonces, es lo que más tenemos que trabajar. La prevención de estas patologías que hoy son epidemia. Toco, y por ejemplo, los días, la cantidad de días. ¿Dos alcanzan, tres alcanzan, todos los días serían buenos? Mira, depende de lo que fue tu semana. Siempre una es mejor que nada. Si podés dos, la haces dos. Si podés tres, tres. Si podés cuatro, cuatro. Ahí ya entras a jugar. Vos viste que hay días que vos no podés por una cosa o por mucho trabajo. Listo. Yo te acelero y te doy un poquito más, te cargo un poquito más. Después, o tratamos de hacer un día más la siguiente semana. Claro. Si no se puede, hay que jugar con la intensidad y con un poquito más de peso, de acorde siempre al grado de entrenamiento que uno tenga. Todo tiene que ser lento y progresivo. No es mejor cargar más, más carga, te lesionás. Te lesionás. Tienen que aprender que eso no es salud. Bueno, para, me gustaría que, vos le preguntaste algo brevemente, ya la tengo la bruja ahí. Le preguntaste de lo azul, de la luz azul que tiene, que bueno, hago bien, hago una cosa bien por lo menos en mi vida. Viste que los conversores o la tele tiene una luz azul cuando apagás. Yo generalmente la tapo con algo porque cuando te levantas es una luz. ¿Qué pasa con la luz azul de la pantalla, de las cosas? La luz azul lo que hace es que tu cerebro no logre llegar a la segunda fase del sueño. Te produce el estrés, que es el estrés cuando vos no tenés un buen descanso, te eleva la hormona del cortisol, se llama. Sí. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando vos tenés exceso de estrés, ahí es donde tenés, se acumula más grasa en tu organismo, tenés más obesidad y tenés tendencia a tener más enfermedades, enfermedades que son algunas genéticas y otras por tu mala vida. Por tu mala vida. Es decir, toco de quién es la luz azul, cómo la luz, las luces de las pantallas. Todo lo que sea pantallas. Claro, no literalmente una luz azul, sino que era... Y aparte, jódete, claro que vos te levantás, por ejemplo, y ve la luz azul lo primero, te joda la vida. Totalmente. Fíjate pequeños hábitos, cómo te pueden hacer grandes cambios también, ¿no? Totalmente. ¿No? ¿Qué querés? ¿Querés preguntar algo? Bueno. No, le traslado una consulta. Sí, hay miles. Sí, sí, claro. Porque hablábamos del descanso previo al entrenamiento. ¿Y la actividad sexual? La actividad sexual y las veces que quieras. Muy bien. ¿Por qué? Porque libera endorfinas. Sí. Es la misma hormona que se despierta cuando va a ser una actividad física. Pero tampoco los excesos no son buenos. ¿Se puede entrenar después de un acto sexual? Mira, si sos deportista, no podés tener acto sexual. Si querés rendir como deportista, está estudiado. Por eso se concentran los jugadores. Sí. Bueno, eso sí está estudiado. Hay grandes directores técnicos que prohibían las relaciones sexuales durante el estadio. Totalmente. Son generalmente 72 horas antes de la competencia. Después de la competencia puedo hacer lo que quiera. Muy bien. Pero está estudiadísimo eso. Bueno, gracias, Toco. A ustedes por invitarme. La voy a invitar de vuelta, Toco, porque les digo, hay miles de preguntas para Toco, pero le prometo que la vamos a invitar a Toco en otra oportunidad. Sí, porque tengo... Ay, qué suerte. Ya termino el programa. Hoy fue un día... Ay, llegamos a viernes. ¿Por qué los viernes son tan jodidos? Ahora, por ejemplo, tomás este paciente o esta alumna para entrenar. Sí. Ahora la entreno a las unas. A las unas. Escuchá una cosa, porque fue un desafío para... No, pero... Totalmente. A mi juego me llamaron. Ahí me di cuenta que todo lo que estudio vale. A veces uno dice seguir estudiando al margen de que no tengo ningún sponsor. Es una poción apasionada de todo. Totalmente. Me encanta. Me encanta que lo que me pregunten yo pueda responder. Yo creo que esa es una de las cosas que tiene que ser un personal trainer. Porque nosotros tenemos nuestras manos en la salud de las personas. Por ende, tenemos que capacitarnos. Sí o sí, estar en lo último es lo último. Y no hay edad, ¿viste? No hay edad. No hay edad. Tengo de todas las edades. Yo cambié la gimnasia, le decía a Toco el otro día, yo cambié la gimnasia por las pastillas de... ¿Cómo se llaman? Las de los antiinflamatorios para los dolores de la rodilla. No tomas. Los analgésicos. Muy bien. Así que fíjate vos qué importante que es de golpe darte un lugarcito para vos, que generalmente no te lo das, ¿viste? Es que el tiempo que hoy no lo usás para vos, lo vas a usar después para los médicos. Claro, exacto. Gracias, Toco. A ustedes, gracias. Sí, así ponemos el puentecito, así la sacamos a Toco de la tele rapidito, una musiquita leve y hacemos todo el traspaso.